Saludos equipo, aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer, de nuevo haciendo un video desde la pantalla de mi celular. Esta vez para mostrarle una aplicación que se llama SVD, es la aplicación en la segunda fila a mano derecha, la última, la azul con una flecha hacia abajo. Esa aplicación usted la puede utilizar para bajar videos de Facebook. Por ejemplo, hay videos que están en los grupos, que usualmente si es un grupo privado, usted no puede compartir ese video en su perfil personal o en su fanpage. Si usted le gusta un video que usted vio en un grupo y no lo puede compartir y quiere bajar ese video, para usted tenerlo, simplemente baje esta aplicación. Vaya al Play Store de Android y escriba en la búsqueda SVD Video Download y baje esta aplicación. Es la aplicación, como le dije, en la segunda fila, la última aplicación, la azul, SVD. Voy a mostrarle cómo funciona. Usted le da clic para abrirla. Usted tiene que hacer login, usted tiene que entrar con su cuenta de Facebook. Como ustedes ven, a mano izquierda, al lado donde dice My Uploaded Videos, ahí aparece mi cuenta de Facebook, que yo estoy dentro, ya estoy utilizando esta aplicación. Si usted quiere bajar videos que están en el grupo, no hay problema. Usted vaya donde dice Group Videos, que es la penúltima opción. Le da donde dice Group Videos. Le da la X para que cierre. Y aquí están todos los grupos que yo tengo. Por ejemplo, los videos que yo subo en el grupo de nosotros de múltiples fuentes de ingresos, yo no los puedo compartir. Le puedo dar like y puedo comentar, pero no los puedo compartir utilizando mi perfil personal o mi otro fanpage. No me da la opción para compartirlo. Si yo quiero bajar esos videos para subirlos en otros perfiles o compartirlos o tenerlos en mi teléfono, simplemente yo busco el grupo de múltiples fuentes de ingresos. Míralo aquí, múltiples fuentes de ingresos. Ahora, él me está consiguiendo todos los videos que están en ese grupo. Este es el último video que yo hice y está el que Pedro hizo. Vamos a decir que el de Pedro me gustó y yo quiero bajarlo. Simplemente le doy click al video de Pedro y aquí puedo escucharlo. Si le doy play, puedo ver el video o si lo quiero bajar, simplemente le doy download. Tan pronto usted le dé download, ahí se va a bajar para su teléfono y ahí usted tiene el video. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver este video. Espero que le den uso a esta aplicación. Que tengan buen día.